Maldita sea, otro apagón. Desde hace varios días regresaron los cortes de luz en Cuba, los llamados apagones. Digamos que eso no es nuevo por acá. Muchos hemos crecido con temporadas de velas, abanicos, cuentos de la familia en la osculidad. Pero bueno, ¿qué sucede ahora? ¿Qué ocurre? Vamos a verlo por partes. Hay inestabilidad en el sistema electroenergético nacional por tres motivos fundamentales. Uno, varias plantas de generación han tenido fallas. Cada cierto tiempo hay que darles mantenimiento y no ha habido el dinero suficiente como para responder a esa necesidad. Por eso han ido colapsando algunos sistemas. Y para colmo de males, no ocurre en una planta. Han ido coincidiendo, por eso algunas han tenido que salir de servicio. Para hacernos la vida más retadora, ¿no? Dos, otro grupo de plantas está en mantenimiento. Se priorizó el financiamiento, pero no es un proceso que ocurre de un día para el otro. Van arreglando, revisando, probando los cambios y mejoras en periodos de tiempo. Es un proceso escalonado. Los mantenimientos evitan las grandes roturas, permiten recuperar potencia, pero bueno, los efectos no se ven de manera inmediata. Parte de lo que ha pasado es que han coincidido, lamentablemente, los puntos 1 y 2. Las averías y los mantenimientos programados. Esta combinación es letal cuando se apunta con el punto 3. El déficit de disponibilidad de combustible. No hay 10 al suficiente como para generar electricidad con los grupos electrógenos, que vienen a ser las estaciones de apoyo, de respaldo a las termoeléctricas. ¿Y saben qué? Cada una de las causas está asociada, directa o indirectamente, con la política de bloqueo que ejerce el gobierno de los Estados Unidos a Cuba.